Llevo sin ver desde el año pasado Así que bueno, no creo que haya cambiado Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy os traigo un nuevo vídeo Estoy en mi habitación, estoy en Albacete He vivido los últimos 6 años de mi vida Y os preguntaréis que os traigo hoy Me voy a probar después de un año Mi vestido de graduación Como sabéis yo el año pasado me gradué En septiembre entré a la universidad Y oficialmente ya he terminado Mi primer año de universidad Para quien no lo sepa estoy estudiando periodismo En Madrid y antes de que os enseñe el vestido Que utilicé el año pasado Os voy a enseñar el vestido que utilicé En mi graduación de sexto de primaria ¿Vale? Yo en ese momento tenía 12 años, fue en 2013 Y fue pues cuando Terminé el colegio y me fui al instituto Y pues casualmente Tengo aquí el vestido también Aunque este pues no me va a venir Cuando me lo puse tenía 12 años Y ahora tengo 18 Así que no creo que me venga Pero os lo voy a enseñar Y además tiene cierta historia Es este vestido de aquí Que en cámara lo estáis viendo Más naranjilla Es más coral La verdad Y es muy muy bonito Bueno está un poco arrugado Porque pues no lo he lanzado ni nada Y estaba en el armario tal cual Mirad que bonito es A mí me encantó este Zara Pero claro Zara Mira el talla 11-12 Claro cuando me lo puse tenía 12 años Y pues es un vestidito Muy bueno Me lo voy a intentar probar Pero vamos No creo que me venga Que además tiene cierta historia Porque No sé si ese verano Más o menos El verano de que pasé De sexto de primaria A primero de la ESO Me hice un blog Esto muy poca gente lo sabe en realidad Y el blog Se llama O se llamaba El vestido naranja de María Por Pues por el vestido Y pues eso No creo que lo encontréis Y subía La verdad es que subí unos cuantos posts Y creo que gané algún seguidor Pero Creo que ya no Ni siquiera está en internet Yo No me suena que lo borrase Pero Alguna vez lo intento buscar Y nunca lo he encontrado Alguna vez he querido Como ponérmelo Y cortarlo Y dejarlo como camiseta Porque obviamente pues corto Aunque no he crecido mucho Desde aquel entonces Pero corto me va a quedar seguro Así que si me entra Lo veréis ahora Pues contra todo pronóstico Si que me entra A ver Me queda un poco corto Voy a ver si os lo enseño así Vale Creo que lo podéis ver Llevo el pantalón vaquero Pero Si me queda cortísimo Obviamente Pero Como veis en realidad Si que me sigue quedando Aquí me queda un poco Raro Como podéis ver Pero bueno Obviamente pues no me lo voy a poner Pero mirad Si que me va bien Y bueno Se me olvidaba deciroslo Que me he traído La tablet de mi madre Aquí la veis Con el pendrive y todo Porque obviamente Para conseguir mi vestido perfecto Me tuve que probar Bastantes vestidos Y yo pues a cada uno de ellos Me hacía una foto Por si pues Yo que se Luego me gustaba Pues ir a la tienda Y saber como me quedaba Entonces En este vídeo Aparte de probarme el vestido Que llevé finalmente Os voy a enseñar Los otros vestidos Que me probé Y que al final Pues fui descartando Y ya está Así que Dentro vídeo Aquí está el vestido Llevo sin ver Desde el año pasado Así que bueno No creo que haya cambiado Este era el vestido Que llevé Bueno yo creo que Si me va a entrar A ver Como lo veis Se ve un poco grande En realidad me quedaba Un poco grande Porque no es a medida Ni nada Es de Pues una tienda Y nunca lo coge Las que me quedaba bien Y como veis Este es el vestido Que llevé Es corto Ahora lo vais a ver puesto Si me entra Pero vamos Digo yo que sí Como veis El escote redondo Bastante redondo Es de tirantes Mirad Así se ve mejor En azul eléctrico Azul rey Bueno Tiene bastantes nombres Y luego la espalda Es en pico Totalmente descubierta Aquí la veis La faldita Tiene bastante vuelo Es así En corte Y también pues Tiene aquí El ganchito Porque en realidad Venía con un cinturón Venía con este A ver Que me enseñe mejor Con este lazo Pero a mi no me convencía mucho Vale Ahora lo vais a ver Y me compré Un cinturón aparte Ahora las cosas que usé Las tengo en esta Bolsa de esfera Porque el bolso También me lo compré Para la ocasión Y es de esfera Obviamente Me compré Los Las estas Como se dice No sé La verdad es que no sé Como se dice Cocos O Bueno no sé Que es como un sujetador Pero obviamente Pues sin la espalda Vale Para Ahí lo veis Para las espaldas abiertas Es de Primark Y pues eso Tú eso te lo pones Y ya está Y se pega Vale Esto se pega Y punto La verdad es que no es muy cómodo Le digamos Pero obviamente Pues El vestido se veía más bonito Con un sujetado Y obviamente Pues en la parte de atrás Pues como a ser abierto Se iba a ver Y eso pues tampoco No me gustaba Luego el cinturón Me lo compré en la misma tienda El cinturón es este Aquí lo veis Queda mucho más bonito puesto Vale No sé si se puede apreciar bien La mariposa Que tiene un montón de colores Y pues al ser azul Pues combinaba Y luego el bolso Que como os he dicho Este esfera Bueno mi madre Me lo metió aquí Para que no se estropeara Este de aquí Que como podéis observar Combina bastante bien Con el vestido Al tener los tonos azules Y pues quedaba así Muy elegante No sé si me costó Como 15 euros Y te viene con la cadenita Solamente la usé esta noche Y me gustaría utilizarlo más Pero yo para ir de diario Pues voy así Con esta ropa Como veis Con una camiseta Un pantalón Y pues esto Hombre le da su toque Pero no me combina Demasiado Y por último Los zapatos Aunque no me los compré Para la ocasión Pues quedaba muy bien Y ya los tenía Estos me los compré En una zapatería local De aquí de Albacete Unas sandalias Bastante bajitas Porque yo nunca he sido De llevar mucho tacón ¿Veis? Son muy bajitas Y a lo mejor Ahora sí que lo llevaría Más de diario Pero bueno Nunca he llevado tacón Entonces pues Sobre todo Para toda la noche Que iba a estar En la fiesta de graduación Y eso pues Quería ir sobre todo cómoda Y que aguantara Entonces pues estos Que son así Pues muy sencillos Y además es que Pegan un montón Y ya los tenía Y los usé Bastante básicos Así que Voy a probarme todo Y ahora os enseño Mis otras opciones Aquí me veis el vestido Como veis Mirad la espalda Es lo que En realidad Pues un poco más me gustó Este es el lazo Que venía Y pues más o menos Bueno El lazo no se pone En el centro O así a un lado Pero a mi el lazo No me gustaba Así que le metí El otro cinturón Y mira Ya cambió un poco La cosa Vale así ¿Qué más? Bueno Lleva el pelo recogido Ya os enseñé En alguna foto Obviamente Lo lleva mucho más largo Porque además Me lo dejé largo A posta Tengo el pelo Pues mucho más corto Y pues tampoco Tenía flequillo La verdad ¿Veis? Así veía así Pues se veía mejor La espalda Y pues eso Así iba yo Por la vida Como en el vídeo De recreando Outfit de series Me he cogido Una banqueta Para que me veáis mejor Ahí lo veis Luego el bolsito Y pues lo llevo así Ahora Así en esta guisa En estos pelos Que me he hecho Improvisados Os voy a ir enseñando Mis otras opciones María del futuro Arréglate tú Para editar este vídeo Haz lo que te dé la gana La verdad es que Estuve probándome Incluso del año anterior Voy a intentar Más o menos Ponerlo en orden O por lo menos Os voy a decir Primero Los dos primeros Que me probé Que uno Me gustó muchísimo Pero obviamente Pues estaba yo O sea era el año anterior Y bueno Para más adelante Ver qué estilo quería Porque además Yo no quería este estilo ¿Vale? O sea yo quería Si lo quería así Entallado arriba Y por abajo Abierto Pero lo quería Rojo Y como veis es azul Y lo quería en pico No redondo Me probé dos Estos me los probé En el corte inglés El año anterior ¿Vale? Entonces pues Por eso ni me planteé Comprármelo El primero que estaréis bien No es un estilo Que a mí me gustase mucho Porque yo no he sido mucho Así de rosita Tampoco me parece El más horroroso del mundo Pero la verdad es que No iría así Pero el que verdaderamente Sí que me gustó Fue este que estaréis viendo Que también es en tono azul Y la verdad es que me gustaba mucho Como veis tenía encaje Era bastante pues Original Tenía lo de la cintura Que se veía un poquito de carne Quedaba bonito La verdad es que este vestido Si me lo hubiera encontrado El año en el que era La grabación No sé Un mes o dos antes A lo mejor sí que hubiera optado Por este Yo voy a pues Fui por bastantes tiendas Y me probé de todos los estilos Y bueno en realidad yo Aunque sí que tenía Una cierta selección Pues por los vestidos No me probaba Todos los de la tienda Pero aunque no me convenciese Del todo Por verme el estilo Por verme a lo mejor La parte de arriba Si me gustaba el escote Por verme Como era la falda Por ver como quedaba en conjunto Pues yo me probaba un montón Este es totalmente diferente Además es bastante original Para el tema de graduaciones Por lo menos Las que yo he visto Así en barco Bastante fluido Luego la parte de abajo Que era un poquito más larga Y aunque el vestido no es feo Porque es bonito Pero para una graduación No lo veo Aunque yo siempre tuve muy claro Que quería un vestido También me probé monos Por si acaso Y me probé por ejemplo Este rojo Y la verdad es que es bonito Pero no es así lo que buscaba Y además me lo probé En el mismo Pero en verde Y la verdad es que el verde No me queda nada bien Me probé también un moro negro Pero tampoco Me veía como muy seria Que no era pues realmente yo Me probé incluso este estilo Que nunca me lo había planteado Que como veis Es una especie de americana Un poco extraña Este me parece que fue en Bershka Del año pasado Por supuesto Y este era como de un tejido de lino Y en así en amarillo La verdad es que no es feo El traje Pero para esta ocasión Pues no me gustaba demasiado Y uno muy parecido Estaba en rosa fucsia Y bueno Pues ya he terminado el vídeo Yo así vestida Me da mucha pena No sé cuándo Me lo voy a volver a poner Para estar por casa A lo mejor Algún día Quiero hacerme fotos chulas Algún día Con el vestido Para amortizarlo un poco ¡Gracias! ¡Gracias! Pues con esta guisa Me despido Del vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que si es así Le podéis dar a like Si no A dislike Suscribiros Compartidlo con todos Vuestros amigos Sobre todo Si sois del 2002 Si no habéis tenido Una graduación Una graduación normal Por lo menos Estoy segura que Algo haréis Cuando os acabe todo esto Y como siempre Espero que nos veamos Muy pronto